People mire este Russo fue a traer esta pudrición Tiene que removerle todas esas letras Russo! Hola! Donde saco esta pudrición? Alla la voy a traer a la 18 La voy a traer pero mira Corrugió algo mira Como nosotros ya estamos acostumbrados a manejar que estos carros Ya los nuevos ya traen parking Habla un poquito fuerte para que escuche Que los nuevos carros Estas grúas ya traen la opción de parking Este no lo tiene, solo tiene retroceso y neutro Entonces yo no lo podía arrancar Porque yo lo estaba queriendo arrancar en retroceso Y no podía, yo pensé que no tenia batería El neutro tenias que prenderlo? El neutro lo tenia que prender y Frank un barco requiere No, aún hay que sentar cuando falla Lo que pasa es que aquel hace Hace más grúas Hace grúas y hace estos frenos de aire Estos camiones frenos de aire por eso Oh si, pero mire que animal Yo ando manejando de todo papá Ya no se me va a olvidar esa experiencia Por que ando manejando ahora? A 25 la hora A 25 la hora? Esta rusa esta hecha Pero funciona el volteo? Si Quiero ver Que pudrición Ah pero esta buena Para la gente que Esto sirve para la gente que quiere comenzar su compañía No Ruso? Claro Esta para la gente que quiere montar tierra, agrava, arena, cemento Pero será que del momento que montan tierra o cemento o piedra no se le vaya a... Vamos a ver el chasis aquí abajo Ah no, esta podrido Ruso Esta podrido? Si, o sea que si montan piedra Si No, pero allá mismo ahí todavía le sacamos jugo a este carrito Me da callada todavía en El Salvador Aguantan estos carros? Este carro todavía te lo venden en 100 mil barras allá Jueela Vamos a ver aquí Mira desde el momento que te subes la escalera Vamos a ver No, pero este carro todavía da trabajo Aguanta trabajito No, va a tener cero Esta bueno todavía vos? No, como lo ves? Nada allí Me miro como el ola de la trailera o que onda? No, sueltas el pelo y se parece y ya va a ver Yo esta ahí Como las que salen Con las que salen Allá modelando nuestros carros Yo voy a modelar los carros todos Mira Este esta loco No, pero people Miren como ve este carrito Esta pudrición Men Pero bueno Mira como el carro está alto No está alto Son frenos de aire Son frenos de aire Son frenos de aire El de bajo El aire Una foto ahí rusa para la fanpage La fanpage Ahí esta Ahí esta ¿Verdad? 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 ¿Verdad?